Chicas, ustedes saben que el arca de Noah no discrimina. La idea es salvarlas a todas. Pero bueno, recuerden que solamente las mejores de cada especie van a poder entrar al VIP. ¿Ok? Así que van a tener que tener muchísimas preparaciones. Tenemos que hablar, Noah. Ahora vengo, ¿sí? ¿Qué pasa, mi mamá? ¿Qué querés? Quiero que hablemos de tu hijo. No, yo no tengo ningún hijo. Cállate la boca porque ni mi mejor amigo sabe de esto. Tu hijo te necesita, Noah. ¿Y más? Conocelo al menos. Lo alzás. Mirá su sonrisita. ¿No sabés lo lindo que es? Tiene tus ojos. Yo no quiero plata. No quiero que me mantengas. No quiero volver con vos. No quiero nada de eso. Solo quiero que lo conozcas. Quiero que lo quieras. Yo nunca lo voy a querer. Si ni siquiera lo quise tener. Si vos lo quisiste tener, por mí plata, entonces lo único que vas a conseguir de mí es plata. Jamás quise tu... Entonces cállate la boca. Yo no tengo ningún hijo. ¿Está claro? Vinimos a transformarlos a ellos. Pero los que empezamos a cambiar, fuimos nosotros.